Audio Jumbo Le brindan su talento, su voz, su sentimiento, su cariño A los pueblos del Perú, y a través de su canto, sigue brindando encanto En cada corazón, que ama nuestro folclor, es la voz poética, Lélida Romero Estoy llorando otra vez, no puedo olvidarme de su amor Quiso sufrir mi corazón, con mentiras y falsedades Oigan mi amigos por favor, dejenme el sol en mi dolor No podría comprender, lo que me hizo este traidor Si mi destino es llorar, si mi destino es sufrir, mejor morirás De mí ya nada quedará, de mí ya nada se sabrá, por este canal Ay vida, ¿por qué la vida me tuvo que pagar así? Amores, cariños, tuve mi vida, pero ninguno me supo amar de verdad Ya no sufras Nélida, son pruebas del destino Y tú, ya las pasaste Estoy llorando otra vez, no puedo olvidarme de su amor Quiso sufrir mi corazón, con mentiras y falsedades Oigan mi amigos por favor, dejenme el sol en mi dolor Pues no podría comprender, lo que me hizo este traidor Si mi destino es llorar, si mi destino es sufrir, mejor morirás De mí ya nada quedará, de mí ya nada se sabrá, por este canal Si mi destino es llorar, si mi destino es sufrir, mejor morirás De mí ya nada quedará, de mí ya nada se sabrá, por este canal Y llegamos a los pueblos del Perú Y más allá de nuestras fronteras El mundo entero Con la calidad El estudio y grabaciones Rolando Pariona Lima, Perú Sí señor Es el requinto de Fermín Núñez La segunda guitarra De Gustavo Figueroa Los timbales de John Pacheco Los teclados de Rolando Pariona Y el bajo electrónico de Gerson Pacheco Y de Yoppa Este pechito A los nervos Con la voz poética Elida Romero Reina auténtica del repinto Como baila Eduardo Molina Así, 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 así Otra vez Otra vez, otra vez César Quillaca Y esposa Margarita Divanco Con cariño Ay, ay, ay Los poéticos del requinto A ver, a ver, a ver Buena John Eso sí Para bailar Para gozar Qué buenos teclados El son Rolando Sapaqueadito 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 Bien papidito Bien papidito Eso es bonito Sapaqueadito